Este proyecto, el objetivo principal que tiene es de darle un nombre y un número después a cada ubicación interna dentro del campo universitario, debido a que con el proyecto de gas que estamos tratando de lograr para poder llevar gas natural a todas las dependencias de la universidad, ECOGAS tiene una reglamentación que pide que cada punto de medida esté indicado con un nombre de la calle y un número. Entonces ese es el objetivo del proyecto, tener que todas las calles internas tengan un nombre y después establecer una numeración de acuerdo a un punto de referencia. Nosotros hemos tratado de usar un criterio simple que permita resolver este problema tratando de darle nombre a las calles que son de norte a sur, que sean calles impares y las que son de oeste a este calles pares, y eso ha hecho que con un criterio de que los números van creciendo desde el norte al sur y los números van creciendo del oeste al este. Tenemos en realidad un total de 15 calles impares y 12 calles pares, en realidad llegamos hasta el número 12 y hasta el número 15. Y bueno, esto también permitirá de alguna forma que sea una forma de ordenarse distinto dentro de la universidad porque ahora ya cuando uno quiere hacer referencia a la ubicación de un determinado edificio puede decir que está sobre la vera de la calle número tal. Hemos agregado en este anteproyecto de denominación de las calles la posibilidad de que Vialidad Nacional pueda hacer la rotonda, que eso permitiría a futuro hacer un ingreso a toda la zona de deporte en el sector este de la universidad y lograr que hoy cuando hay un evento deportivo no sea necesario cruzar todo el núcleo central de la universidad, sino que tener un acceso directo para las actividades deportivas. Estamos hablando de la rotonda que se ubicaría en proximidades a la calle que ingresa a la localidad de Las Higueras. Exacto, es la rotonda que sería instalada o sería construida en el cruce entre la ruta 36 y la calle Congreso de Tucumán, que es un sector... Bueno, nosotros en la presentación que hemos hecho a Vialidad Nacional hemos tratado de nuestra solicitud justificarla porque es una zona donde el tránsito ha aumentado considerablemente, también en el transcurso del tiempo se han producido muchos accidentes y además las características del lugar mejoraría muchísimo el tema de la circulación, ¿por qué? porque como el terreno tiene un desnivel natural, muchas veces la gente que no conoce viene a alta velocidad y se encuentra con el ingreso a la universidad, entonces ya la rotonda permitiría reducir la velocidad de la gente que viene principalmente hacia la ciudad de Río Cuarto.